Durante la conferencia matutina presidencial, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, presentó las acciones de la estrategia Atención a las Causas, con la cual el Gobierno de México busca atender el origen de la violencia y la adicción en los jóvenes. Decir sobre el tema de la atención a las causas, por favor, que no se equivocó el señor presidente Andrés Manuel López Obrador al priorizar la atención a las causas que generan la violencia en el país, con el propósito de restar base social a la criminalidad, es decir, evitar que nuestros niños y jóvenes sean cooptados por la delincuencia. Desde esta secretaría, en el área principalmente de la Unidad de Prevención de la Violencia y el Delito, así como las mesas de construcción de paz y seguridad, hemos venido trabajando, generando acciones en los últimos años para contribuir precisamente a ese objetivo. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? Las ferias de paz, el desarme voluntario, constructores de paz, redes por la prevención de la violencia y las adicciones en las escuelas y, por supuesto, el tianguis de bienestar. Rosa Isela Rodríguez expuso que con el desarme voluntario se ha sensibilizado a la población sobre el riesgo de poseer armas de fuego en casa y se busca que sean canjeadas de manera voluntaria por dinero. Asimismo, también detalló que de diciembre de 2021 a agosto de 2024, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y gobiernos estatales municipales, se instalaron módulos de canje en 64 municipios de 22 entidades federativas donde se destruyen las armas de fuego y presiona también para agrandar a la Secretaría de Seguridad y detalló que a través de estos módulos se han destruido 963 armas cortas, 601 armas largas, 3,186 cargadores, 246 granadas, 1,908 cartuchos y hasta dinamita y un proyectil de mortero se han destruido en estos intercambios de armas de fuego. Rodríguez también explicó que a través de la Estrategia de Redes por la Prevención de la Violencia y las Adicciones se ha buscado reducir las diversas modalidades de violencia en los jóvenes mediante la sensibilización e identificación de riesgos así como la creación de redes de apoyo en escuelas de educación básica y media superior de 350 municipios de los 32 estados con lo cual se ha llegado a 264,389 estudiantes y 14,718 autoridades educativas así como la atención a 819 adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley en cuanto a la Estrategia Constructores de Paz la Secretaria señaló que se ha tocado puerta por puerta en las colonias de los 50 municipios con mayor índice de violencia con el objetivo de invitar a aquellos que no tienen empleo a sumarse al programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Para este gobierno los jóvenes son de suma importancia por eso además llevamos a cabo la Estrategia Constructores de Paz a través de la cual tocamos puerta por puerta en las colonias de los 50 municipios con mayor índice de violencia para invitar a los que no estudian ni han encontrado empleo a sumarse al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro esto lo trabajamos en conjunto con la Secretaría de Empleo de esta manera además de recibir una beca mensual durante un año se les capacita en habilidades laborales y se les brinda una opción de desarrollo Por último la titular de la Secretaría de Seguridad destacó los resultados del Tianguis del Bienestar una estrategia que de acuerdo con Rosa Isela Rodríguez permite entregar al pueblo lo que por derecho corresponde por lo cual a la fecha se han visitado 5.758 localidades de 245 municipios de 8 entidades en las cuales se han entregado 12.703.902 bienes nuevos incautados o decomisados a la delincuencia a 596.000 familias Se trata del Tianguis de Bienestar una estrategia que inició en agosto de 2021 en zonas con mayor índice de marginación y pobreza A la fecha hemos visitado 5.758 localidades agencias, ejidos, rancherías y comunidades de 245 municipios de 8 entidades donde entregamos a 596.480 familias de forma gratuita 12.703.000 bienes nuevos incautados o decomisados a la delincuencia o desde las aduanas Además, esta acción ha permitido al gobierno ahorrar 737.5 millones de pesos que se empleaban en el pago de bodegas y patios donde se encontraban almacenados los bienes SPR Informa Tus causas son noticias SPR Informa SPR Informa